¡Gracias, chaval! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, chaval! ¡Gracias, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chaval! 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 Oye, canto firme junto al Señor Oye, oye Dios, déjame ir No más pecado, no más dolor Nada del mundo quiera volver Adiós, tristeza, adiós, adiós, adiós Oh, gloria, adiós, ven, 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 ven No más pecado, ven, 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 ven Descantar mi luz Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios Él me liberó Te ha hecho la patata en esta noche Amado mío Cada día lo que nos tiene en tu presente Solo por tu amor Solo por tu gracia Estoy cantando tu nombre Te interesa Descantar mi luz Te interesa Te interesa Te interesa Te interesa Chay, 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 siento la gloria de mí, su gloria, Dios, el Melis. Chaych, chaych, siéntam, de mí, ugló, él. Y gadao, chuchab, la gata, chayab, la oso la presencia de Dios. Chaych, cherechadam. Chaych, chaych, chaya, señor. Cuadra presencia. Cuadre la chuga. Chur gi, chur gi, chur gi. Porque catjao, choi, cascoli, el plan cuerpo. Porque catjao, porqueерт catja at esta hora. Vamos, 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 vamos. Cháil tiene que cantar en esta noche Cháil Pastores Digamos adelante en la obra de Dios Cantamos que se alabas por todo el mundo Voy a ir a dedicar el evangelio a toda criatura Amigo, no rechazas la palabra Dios está velando y me dice Amigo, ya no sufres más Dios está llamando Por todo el mundo Voy bendicando el evangelio a todas las criaturas Por todo el mundo voy bendicando el evangelio a todas las criaturas Pero hoy, adiós mi rechazo, el último día con él te doy Pero hoy Adiós mi rechazo, el último día con él te doy Amigos, ya no sufres más en la maldad Acepte el evangelio a todas las criaturas Por todo el mundo voy bendicando el evangelio a todas las criaturas A todas las criaturas Por todo el mundo voy bendicando el evangelio a todas las criaturas Y adiós mi rechazo, el último día con él te doy Y adiós mi rechazo, el último día con él te doy Aleluya Y adiós mi rechazo, el último día con él te doy Y adiós mi rechazo, el último día con él te doy Y adiós mi rechazo, el último día con él te doy Y adiós mi rechazo, el último día con él te doy Y adiós mi rechazo, el último día con él te doy Y lastimosamente, mer, pues, Shimbishese estaba desocupado para tal fecha Y está ocupado, bueno Pero sí tenía desde el momento que yo escuché, hermano, estas alabanzas De verdad, hermano, es lo que necesitamos hoy en día, hermanos Gloria a Dios Bendito es el nombre de Jesús Adelante, siervo del Señor Con dos alabanzas para nuestro Dios Todopoderoso En esta noche, gloria al Señor Dios bendiga a nuestro hermano Ronnie Ordóñez Amén, mis hermanos y hermanas Que el Señor me los bendiga Entonces, siempre hay gozo en nuestro corazón Porque Dios, mi hermano, nos tiene con vida Y Dios nos tiene, mi hermano, la oportunidad De poder alabarle y de servirle a Él Donde más me gozo más porque le estoy sirviendo a Dios, mis hermanos Un día le servimos al mundo Haciendo muchas cosas malas Vemos mucha gente aquí, mis hermanos Esclavizados por el mal No solamente orar por nosotros mismos Yo creo que nosotros no necesitamos más oraciones La gente que no conoce a Cristo Es la que necesita más oración, mis hermanos Aquí miro personas y Gracias por ver el video